Primero, agradecerle a ustedes que estén acá, al Gobierno de Corrientes, a través del Ministro Vara y de Manuel García Balano. Pudimos ir a ver en el lugar, estuvimos hablando con los productores, bueno, lo que les dijimos es primero, el Gobierno de Corrientes declaró la emergencia agropecuaria, la comisión de la emergencia aprobó, por lo tanto, está en circuito administrativo la homologación de la emergencia por parte del Ministro, que va a ser en los próximos días. A partir de la homologación de la emergencia, lo que sigue son suspensión de los créditos, de la obligación del pago de los créditos ante el Banco Oficial, prórroga en los vencimientos de los impuestos, eso por un lado. En cuanto al tema de la ayuda de Nación, estamos conversando con el Ministerio de la Producción de qué manera lo vamos a hacer. Nosotros entendemos que estas situaciones, hay dos cosas que priman y que son las más importantes, una es la ayuda a los pequeños productores que han sufrido, me decía el Ministro alrededor de 150 hectáreas de mandioca o siento que han perdido todos los productores, estamos hablando de subsistencia, entonces nos vamos a abocar a solucionar esas cuestiones de inmediato y hay otros productores que también, obviamente, pequeños productores que han sufrido las consecuencias. Vamos a tener especial atención con los pequeños productores y le vamos a poner mucho énfasis como el año pasado cuando en la Nación hemos enviado 50 millones de pesos para otra zona que tuvo emergencia en corriente, donde hicimos hincapié en las obras de infraestructura. No hay solución mágica para todas estas cuestiones si no invertimos en infraestructura. Y hoy queda a la vista, hay poblaciones aisladas, alimentos que no llegan, esto lo hablamos con los productores. En cuanto a créditos, les contamos lo que son los créditos en la banca oficial y los créditos que está dando el gobierno de la provincia de Corrientes, en muchos casos a través del plan ganadero, que nosotros vamos a avanzar. ¿Cuándo se efectiviza todo esto? ¿En qué plazo? ¿Y cómo se debe? Entonces, a ver, ya se está efectivizando porque el gobierno de Corrientes con sus propios recursos está yendo en ayuda a los productores. Cuando nosotros digamos y cerremos en estos próximos días cuál va a ser el desembolso del gobierno nacional, ese desembolso lógicamente tiene un trámite administrativo que demora, pero Corrientes se va a hacer cargo en el interín de la ejecución de esto para paliar la situación. En algunos casos es de subsistencia, en otros casos es infraestructura. Así que lo que quiero resaltar es que Nación y Provincia están trabajando codo a codo para que el tiempo no corra en situaciones que son urgentes. ¿Cuál es la dimensión que ustedes analizan que tiene la emergencia aquí en Corrientes? Digo, lo que tiene que ver con animales, producción, ¿cuál es la dimensión que tienen? No, es muy importante. Si tomamos que hay un millón y medio de hectáreas y un millón de cabezas afectadas, más o menos, y la época de la ocurrencia del fenómeno nos dice que vamos a tener no solamente cuatro meses difíciles por delante, si no estoy contando mal, digo, contando hasta octubre, cuatro meses, más o menos, sino que vamos a tener un año y pico duro por delante porque estamos hablando de pequeños productores que tuvieron mortandad que van a tener en general la producción correntina. No hablemos solamente de esto, pero la producción correntina va a tener mortandad de hacienda, pérdida de preñez, no va a haber preñez en el próximo ciclo, por lo tanto no va a haber destete, no va a haber para vender al año siguiente. Es una situación complicada y a eso agregale con la implicancia social que tiene. ¿Se puede cuantificar en un monto determinado? Digo, si perdió 100, 200 mil dólares, ¿se sabe más o menos? ¿Calculan ustedes? El gobierno provincial ha hecho una estimación, 2 mil millones de pesos ha hecho una estimación. La verdad que uno termina de cuantificar eso cuando termina el efecto. Hay vacas que hoy están preñadas, que seguramente van a parir, y si vos contás como vaca preñada, pero perdió el ternero, la cuantificación cambia. O tenés una estimación de mortandad con lo que resta del invierno y después no ocurre, también cambia. Pero en todos los casos el daño es muy importante. Ministro, en el caso del pequeño productor, que tiene 20 animales, 30 animales, ¿va a haber subsidios? ¿Va a haber subsidios? ¿Tengo cuenta que el ya está con pérdida, no tiene cómo resolverlo? No tiene posibilidad de que... Bueno, eso estamos trabajando específicamente con el gobierno de la provincia y vamos a brindar ayuda, por supuesto. Quiero decir una sola cosa. Hay casi 8 mil productores... De menos de 200 cabezas. Entonces, lo que tenemos que mirar es la realidad, no venimos a hacer promesas demagógicas que después no vamos a cumplir. Hay 18 provincias en la Argentina en emergencia agropecuaria con miles y miles de productores en esta situación. Vamos a coordinar de la mejor forma que podamos para llegar a todos los productores. A los pequeños en forma directa y a los grandes a través de obra de infraestructura. El criterio general es el mismo de siempre que fue en nuestro octavo año de gestión y seguimos manejando el mismo criterio. A los más vulnerables, primero. Que es a lo que más les cuesta recuperarse de esto. Además, si nosotros analizamos... Si nosotros analizamos los más vulnerables, primero. Y no es un tema de populismo. Realmente quienes han tenido mucho más daño. Si nosotros analizamos las 3.500 declaraciones juradas que ingresan, cuando tenemos productores grandes que están en niveles de mortandad del 1, 2%, 3%, los productores chicos están en niveles de mortandad del 15, 20%. La capacidad de respuesta de los productores está diferenciada y tenemos que tratar de sostener eso. Además, la ganadería en corriente, más allá de ser el producto primario que más aporta a la producción primaria, es un tema social. En la provincia tenemos 26.000 productores. Y en las zonas afectadas, solamente por debajo de 200 cabezas, 7.800 productores. Es un tema más social y muy importante en el interior profundo nuestro. Por lo tanto, los criterios son los mismos. Con los recursos que siempre para estas situaciones son escasos. Yo no me canso de decirlo, perdido, perdido está, y jamás en ninguna emergencia nuestra hemos podido devolver al productor todo lo que perdió. Pero sí ayudarlo a pararse, a recuperarse y que siga estando. Ministro, por la descripción que usted hizo recién, la situación para los productores, por más que hace dos semanas no llueva, ¿recién comienza? No, 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 sigue. A ver, sigue por lo que perdió y sigue por el ciclo productivo, digamos. Es decir, estamos en invierno, el pasto que estaba se pudrió, no va a brotar pasto, el estado corporal de la hacienda no es el óptimo, gente que ha perdido rodeo ovino. Entonces, todo esto se hace largo hasta que brote pasto y para que la hacienda que tenga vuelva a tener estado corporal. Por eso nosotros decimos que la situación, el daño es importante y acompañando lo que dice el Ministro Vara, nuestra prioridad es, primero, los productores que más han sufrido, entendiendo a esto, los pequeños productores, que el impacto es enorme. Para algunos 10 vacas es el 1% y para otros 10 vacas es el 50%. La verdad que fue buena, digo siempre cuando uno viene a corriente, tengo que valorar que las cadenas están prolijitas, organizaditas con sus representantes y puntual. Analizamos con las distintas cadenas los problemas. El sector arrocero planteó un esquema y un reclamo que considero lógico del impuesto al valor agregado, es una gestión que me comprometo a hacer ante la FIP. Creo que es necesario porque es un saldo permanente que se genera a través de los débitos y créditos del impuesto al valor agregado. Planteó la necesidad de un mayor esquema de reintegro de las exportaciones. En el tema ganadería hay un pedido de una propuesta de IVA anual, al cual dijimos que estamos trabajando y que va a haber un esquema de análisis impositiva a mediano plazo. Y lo que se plantea es la gran preocupación por la ley de humedales, que nosotros compartimos la preocupación y que decidimos acompañar a muchos de los reclamos que se han planteado. Lo digo sintéticamente, en el esquema HLV nos han pedido una coordinación, que lo tomo como válida, y una reunión para darle prioridad a lo que es esta cobertura de esta enfermedad. Y en el esquema laboral, lo que también tuvimos un planteo, y le contestamos que estamos trabajando a nivel nacional para bajar los costos laborales de manera tal de darle más competitividad y apuntar a un mayor blanqueo de la actividad. Esto a grandes rasgos, ¿no? Lo mismo hablamos con los sectores de la yerba mate, que nos plantearon algunas cuestiones inherentes al funcionamiento del INIM, con algunas dificultades que estarían suscitándose, no por parte de las autoridades, sino en cuanto al planteo de productores, y la especial resolución respecto a la limitación a la plantación y a la cosecha, que le hemos dado nuestra opinión. Y el sector forestal, bueno, creo que hace planteo de cuestiones en el fondo, su necesidad de participación en las CAR, en las comisiones asesoras regionales, de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, y al mismo tiempo que está excluida de lo que es la ley de emergencia agropecuaria. Creo que son reclamos válidos, prolijos, que me llevo y que lo vamos a trabajar desde el Ministerio. Y algunas cosas creo que van a tener respuesta positiva, y otras habrá que analizar qué viabilidad tienen. Ministro, soy de Canal 9, un oficiero regional. Justamente le queríamos contar sobre la cuestión que también afectó, la que voy a afectar mucho también al Chaco, y hay una situación caótica justamente de los productores que tienen problemas para el reinicio de la CIR, cuando hay algunas acciones a tomar donde llegue a futuro. Lo mismo que estamos hablando acá, con el Chaco hemos firmado, creo que ya teníamos alguna adenda de algún convenio. Estamos trabajando un convenio de la emergencia pasada y trabajando un convenio nuevo también. A ver, lo que yo digo, más o menos lo mismo que dijo el Ministro Vara. Ahora, trabajamos con fenómenos climáticos, trabajamos al aire libre, el clima no nos acompaña, hay 18 provincias en emergencia, hace casi dos años que vivimos en situación permanente de emergencia, los recursos son escasos, por más que pongamos todo el énfasis que podemos, nunca vamos a poder devolverle a los productores toda la plata que han perdido. ¿Qué tratamos de hacer que no vuelva a ocurrir el fenómeno y ayudar a los que hacen de esto su sustento casi de supervivencia al pequeño productor? Estas son nuestras miradas hacia donde apuntamos, tanto en el Chaco como en Corrientes, como en Formosa, como en otras 15 provincias que estamos.